Con gran éxito concluyó la vigésima primera temporada de TV Morphosis, innovación de informativos en el entorno digital. El compartir con mucha gente de diferentes partes del mundo, algo que casi todo el mundo hacemos en común, pero que muchas veces no nos damos cuenta hasta que no estamos aquí. Y poner sobre el tapete que va a ser la comunicación, no ya del futuro, sino la de hoy, y que muchos de los que nos consideramos inmigrantes digitales podamos realizar algún tipo de contenido que pueda, sobre todo, estar destinado a los que hoy están aquí, que son los nativos digitales. Me parece fundamental este espacio para reflexionar entre quienes hacemos información para noticieros, pero también el público, también quien hace información digital.